Y mucha atención que en zonas rurales de Buririca, el ejército destruyó materiales e insumos utilizados para la extracción ilegal de recursos mineros, incluidos motores, lavadoras de arena, una rampa metálica, mangueras, 40 litros de ACPM y 20 litros de gasolina. Con este operativo se buscó avanzar con el combate a la contaminación causada por la minería ilegal.